Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso Local, lamenta que Michoacán sea rehén de disputas políticas que terminan afectando el grueso de los michoacanos, principalmente a los sectores más vulnerables. Dijo que es lamentable que Michoacán año con año sea presa de conflictos magisteriales que frenan la economía del Estado y a la vez provocan afectaciones a los michoacanos, sin que las autoridades federales o estatales se decidan a aplicar la ley. Estrada Cárdenas reiteró que es urgente que la Federación y el Estado definan qué nivel es el responsable de los servicios educativos estatales a fin de dar certeza a los trabajadores de la educación con clave estatal y así evitar el eslabón de afectaciones a todos los sectores sociales del Estado. Estrada Cárdenas